La Inocencia No te interrumpa Este lugar es mi clave cuando quiero oírle a cualquier pincha extra que suelte a tu papá cada rato Pero bueno, tu no me habrás traído hasta aquí para hablar de mi papá, ¿verdad? No sé que hacer en agua ¿Te acuerdas la primera extranjera con la que me acosté? La que era más o menos joven, que estaba buena ¿Para qué pasó con esa mujer? Está en Cuba ¿Y Duña, loco? Ya voy a entender ¿Qué te dijo ella? Marina quiere ayudarme Marina De Española, papi Ya ¿Y eso sería? Casarnos Para poder irme de Cuba sin lío Y prosperar en España ¿Me dijo? Que ya tengo Un montón de maneras Para levantar cabezas Mira, puedo dar placer de salsa Trabajar en un bar Incluso hasta ser modelo Dice que con mi pinta va Y tengo suerte Cualquiera de las tres Va a estar mejor que aquí en agua ¿Y todo eso sería a cambio de qué? A cambio de estar con ella Hasta que dure Sin obligaciones Me quiere ayudar Porque me veo muy jodido En agua ¿No? Que la vida me la puse En el camino Y ahora me toca A mí decidir ¿Y Duña, loco? Hola ¿Te asusté? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere decir eso? Estoy bien, Michelle Te curaste de... Yo no quiero hablar de eso contigo Nunca me diste tiempo A pedirte perdón Yo no quise hacerte daño, María Yo sé que todo el mundo dice Que soy un cabeza loca Pero... Te juro que contigo Tenía otros planos Pues nos echaste a perder Te puedo hacer una pregunta Digamos que... Todo lo que pasó No hubiese pasado Estaríamos juntos todavía ¿Por qué tú quieres que yo te responda a eso? Porque... Siento que perdí una gran oportunidad contigo ¿Y tus padres siguen lo mismo? Y seguirán Pero bueno Ya falta menos ¿Para qué falta menos? Para irnos a vivir juntos ¡Qué envidia! ¿Qué? Bueno, es que no te veo viviendo así con alguien En plan fijo Estás como tus suegros Llena de prejuicios El hecho que yo me mis locuras Y que no me inhiben las cosas que quiero experimentar No significa que yo también quiera enamorarme de alguien Al final, cariño, todo es Queremos le mesme Le merecebe serene ¿Y tú te enamoraste de Israel? ¿Y para qué te metiste en esa fanguesal de hacer un trío? Porque pensé que teníamos algo más sólido Y que pasara lo que pasara nada nos afectaría Pero me equivoqué ¿Y no vas a intentar recuperarlo? Esa guagua ya se me fue Por eso si quieren experimentar algo Convéncelo mucho Y sin nada de alcohol Aunque es evidente que ustedes se sobran y se abastan Por ahora Oye ¿Y nuestros jevitos dónde están? Deben estar en algo de la comida, imagínense ¿Y el papá de Israel? ¿Se relaja un poco? Creo que sí Israel venía todo el viaje preocupada por eso Pero parece que todo va a estar bien ¿Y tú? ¿No estás celosa? ¿Lo dices por Isabel? Yo necesito confiar, Dunia He pasado demasiado tiempo desconfiando Así que me voy a tirar a la piscina Y que pase lo que voy a pasar Eso Mamá, todo va a estar bien Israel es por ahí Y ahora esta es la adora Ellos se adoran ¿Quién adora? ¿Quién aquí? Ustedes dos Ah, sí Es verdad Este amor es desde novena Lo sabe Bomba 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 Oye, ya podemos ir a comer Ay, qué bien Vamos, vamos Dale Vamos Yo también aquí Vivo Llevamos tremendo rato buscándote Ya todo el mundo comió ¿Qué todos aquí? Le disparaste a Maris De Dios vate Espérate, chama Espérate No te lo estoy diciendo En plan burla ¿Le disparaste o no? No sabes cómo dispararle Eso a veces no hace falta hacer Cuando la cosa está para darse Se da Michelle Michelle todavía está puesto para ir Y yo hablando solo Ella no va a perdonar a Michelle Pero eso no significa que no le guste A lo mejor le gustas tú también Nunca le ha gustado a nadie, Gustavo Tú me perdonas Pero eso tú no tienes manera de saberlo A lo mejor tú no te das cuenta Pero yo sí Te pasas el día entero Con los ojos encajados en el piso Así no tienes manera de saber Si una jevita está puesta para ti o no Chama Éntrale de frente No te queda de otra En definitiva Las aguitas de pérdiche Tú las traes contigo Juegos con ella Juegos con ella Vamos a matar Encontré al hombre Eso, Gustavo Ahora te aplauden Pero por poco te dejan sin comida ¿Me toca el doble, Mario? Sí, ya lo sé Oye, si quieres te busco un volteo Para que comas Está gracioso, mazavito Ah, lindo, guay Ese es el triple Ese es el triple, ¿no te hagas el loco? Aplanta a los socios, sieres Mira, busca la guitarra y toca algo, dale Ay, sí Dale Este güey no me gusta Mario, por aquí hay algún teléfono fijo Es que quiero llamar a mi abuelo Y no tengo señales en el celular Sí, sí, mija, cómo no Enseguida yo te digo Gracias Estoy aquí Oye, mira, yo estoy viendo el tiempo un poco malo Yo creo que mejor rapeas ya Si me pongo a rapear Te dejo más parada como aquella vez Buenas noches Buenas noches Hola, Mario ¿Querés que nos pruebas a salvar con algo de comida? Sí, sí Es que llevamos una semana aquí en el monte Y venimos heridos Con esas miraditas ¡Echa, afito! ¡Eh, Rafa! ¡Hola! ¿Cómo te vas a ir? ¿Dónde estás, caballero? ¿Qué hay? Me voy a poner una sillita ahí Voy a dejar esto acá Dale, dale Te lo paso por ahí Vamos a buscar el camión para el tema Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches ¿Qué tal, Josué? Buenas noches ¿Cómo estás, maestra? Bien Pasa, siéntese Gracias Me mantiene nerviosa ¿Qué pasó? ¿Tiene que ver con María? Creo que María Que ese muchacho Que era su novio Que usted Que a todos Tenía razón ¿Acerca de él? De Gerardo Vas a quedar igualita Después que te operen Que te recuperes Y te pongan la prótesis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lady Cuando me quiten el seno No me voy a poner Ningún implante Tiene efectos secundarios Y no me voy a arriesgar Pero además no quiero Tener nada falso Dentro de mi cuerpo Pero Pero si todas las mujeres Que pasan por eso Se ponen un implante Es una decisión personal, Lady Pero Juliana Te preocupa Que dejes de gustarte Entonces ¿Para qué vino Hasta aquí, Josué? Vine porque Me sentía un poco Avergonzado De no haberles creído Pero no va a hacer nada ¿Qué puedo hacer yo? Si ustedes fueron a la policía Y no pasó nada Porque no teníamos pruebas Pero ya le dije Ya le dije Yo a ustedes, Amalia Que no voy A robarle el celular A Gerardo Yo una vez Tuve un alumno Que su madre Me cayó a palo Hasta me fracturó Un brazo Me dije que nunca Nunca la perdonaría Y la perdoné, Josué Hasta me encargué De su hijo un tiempo No entiendo ¿Qué me quieres decir con eso? Que a veces hay que cambiar Que mover las cosas En las que creemos Porque la vida te sorprende Amalia, no insista Nosotros vamos a sacar A Gerardo De nuestra congregación Pero yo no puedo hacer Nada más Es decir No le preocupa Que ese desgraciado Que estaba engañándolo Por tanto tiempo Le haga daño a un niño Pudiendo usted evitarlo ¿Qué dice Dios De eso, Josué? Gerardo será juzgado Por Dios Por todo lo que ha hecho Y mientras ustedes No crean en Dios No lo van a entender Hasta luego Así Luego de tanto dar Ya nunca habrá un final Se llama Trascender Y trasenderá Ya no te preocupes Ya estás durmiendo Trascenderá Trascenderá Y trascenderá 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 A la luz de las estrellas Pensando en tu partida Tratando de escapar De un laberinto Sin salida Recuerdo tu sonrisa Para sanar esta herida Y miro hacia la luna Porque tú también la miras En mi vida es para siempre No importa si te vas De ti yo hablaré En mis canciones Y además Sabrás que cada día Por mi mente pasarás Y nunca habrá un final Porque en mí trascenderás Y trascenderá Trascenderá Y trascenderá Trascenderá Puedo Te vas a perder el concierto Estabas súper conectada Hasta que sabías la canción ¿Tú comiste yuca con pollo O yuca con ironía? María Si quieres puedes quedarte En la ciudad No se ven tantas estrellas Ni siquiera con una paura ¿Alguna te da gracia Las plazas que dice Estrellas fugazas? ¿O qué? Bueno Porque Los fugazas somos nosotros ¿Tú te imaginas cuánta gente Ha estado tumbado así De la misma manera Mirando las mismas estrellas? Gente que no existe Gente que va a dejar de existir Como tú y yo en algún momento Y las estrellas van a seguir ahí ¿Te estás diciendo que esto es un momento, Kiché? No creo Por eso tienen que haberlo hecho Un sinfín de personas Desde que el mundo es mundo ¿No te parece? Actual sí Y puede que se haya repetido Como dices Pero Las emociones son únicas María ¿Tú crees? ¿Tú estás segura de que no crees en Dios? Yo nunca he dejado de creer en Dios Lo que no quiero creer Con reglas extremas Y yo no quiero pasar fervormente Sin decirte lo que siento por ti María, yo No tienes que decir nada a él Ya no te gusta Como alguien como yo podría gustarte ¿Y por qué no? María, si vas a hacer condescendiente conmigo No es eso Después, Michelle Yo te sigo gustando Yo No estoy lista para tener una relación ahora mismo Lo siento No se está cayendo el mundo Está más cercano el cielo No están bajando las nubes El oxígeno es más tenso Y cada los planetas Si nunca pasara ¿Quién lo pudiera este momento, gozo? ¿De qué manera pide a mi Ander? ¿O el eclipse de esta noche Es el más grande De los tiempos ¿O es que al índice de Dios Casi los rostro Con mis pedos O aterrizan en tumulto Tantos astros en mi pecho Algo extraño está pasando Y me está causando miedo ¿O se está cayendo el mundo? ¿O está más cercano el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el impeachment? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es elificar o no? ¿Qué es el combino de la naturaleza? ¡Gracias! ¡Gracias! Maragos Desde que duermo aquí hago este ritual Me hubieras avisado Estás a tiempo ¿La están pasando bien los muchachos? Genial Gracias por la invitación Y por no descargarme a Fula Ni a mí, ni a Isabel ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿De aquel muchacho que vino para acá con 15 años? ¿De qué queda, amigo? ¿Por qué? Porque tú has cambiado tanto Haciendo cosas que nunca pensé que harías Cosas que nunca entenderé De lo homofóbico y prejuicioso que vino para La Habana A veces no queda nada El que le gusta sentarse a tomar café con su papá y ver el amanecer como embarago Me aseguro que está intacto Me sirve Mario Hay una para desayunar ahí Estoy cruzado Oiga, banero, que usted siempre tiene un hambre, vieja ¡Una rana! ¡Una rana! ¿Qué cosa es eso? ¡Una rana, caballo! ¡Una rana, caballo! ¡Una rana, caballo! ¡Caballero, la rana! ¡En el baño! ¡Ey! Tranquilos, tranquilos Desayuno doble para el que coja a la rana Oye, qué flojera tienen estos habaneros Bueno, ya yo la cogí Ay, no hace nada, caballero Caballero Ayatel Buenos días ¿Hicieron café? ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Cuchel! ¡Afíncate! ¡María, mira esto! ¿Qué pasó? ¡Para qué romántico! ¡Añoraste! ¡Me quedó precioso! ¡Muy lindo! ¡Las flores! Sí, es como entrar la lucecita ¿Dónde va esto? 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 Mario Ríe más fuerte y menos rama No voy a tener en cuenta Gracias, motos Gracias, Mario Un besito Gracias a ustedes Ahí lo... A graso Hasta luego Hasta luego Para acá ¡Fa! ¿Dónde va adelante? ¡Fuegrito! 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 Un besito a la abuela ¡Fuegrito! 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 No fue para presionarte ni nada ¡Fuegrito! ¡Fuegrito! Ayúdame a lo ahí ¿Se queda primero por fin? Yo ¡Fuegrito! ¿Por qué? ¿Hay un hotel ahí? Mi amor, doctor ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado Cuidado Sí Cuidado ahí Buenos días Buenos días Buenos días, profe ¿Cómo está usted? Bien Si hubiera estado en alguna de mis clases se daría cuenta que está en la fila errada No lo creo, profe Te propongo una apuesta Sara Si yo salgo primero usted me dice por qué razón se quiere cambiar de escuela Si yo salgo primero usted no me pregunta más del tema y acepta mi decisión ¿Hm? Gracias, mi amor Gracias, mi amor La razón no es usted como persona, profe Son sus métodos Pero... Déjeme terminar, por favor Usted, usted es un excelente profesor de matemáticas De hecho, me lo acaba de demostrar una vez más Pero está dirigiendo la escuela de una manera que... Que a mí no me acaba de convencer Que no parece efectivo Que hace que los muchachos no se la pasen bien en la escuela Y a veces tengo deseos de saltar en el matutino y decirle No hagas eso, profe, tampoco aquello Pero... Por un respeto no lo hago, me lo trago Trabajar así es muy difícil Amalia Yo tengo alguna virtud como director O todo se lo llevo mal Usted es alguien muy ético, profe Lo he comprobado con el acervio de Isabel Claro, no me hable de esa niña Que no sé qué hacer para mantener la distancia Hagamos una cosa, profe Yo intento que Isabel acabe de comprender que lo que está haciendo está mal Y usted me permite un par de recomendaciones A mí no las escucha, las valora De acuerdo ¿Cuál es la primera recomendación? Bueno, yo creo que lo primero es... ¡Eres una pregunta en mis amigos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 ¡Ya acabó la magia! ¡Llegamos! ¡Ay, pero qué rápido se acabó! Como yo quería verme, quedábamos tiempo. ¡No hay nada! ¡Ya pasamos súper ricos! ¡Sí! ¡Y esta gente gozaron canturas! ¡Sí! ¡No me gustaba! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué lindo lugar! ¡Esto! ¡Esta gente va a pasar un súper rico! ¡Ay, qué pronto, hija! ¡Ey! ¿Está bueno? ¿Qué? ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Mi abuelo! ¡No! ¡Ay, abuela! ¡Ah! ¡No puede caer! ¡Abuela! ¡Abuela, no me de! ¡Abuela! ¡Abuela! Oiga, se fueron de guerrilla y no me invitaron. Eh, ¿se pusieron de acuerdo para regresar juntos? ¿Cómo te fue, Pipo? ¿Y tú no ibas a pasar el fin de semana en casa de Juliana? ¿A estos dos les pasó algo? Ay, yo que pensé que íbamos a tener un domingo tranquilo. Hay que seguir, que caminaré en directo a la vía. Llegó a su cruz. No llego a María. Lo siento mucho, mucho. Se murió sola, profe. Sola. No vienes así. No. Ven. Ya. No sabemos qué hay que hacer, profe. ¿A dónde llamarnos? No. 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 ¡Gracias! Te muriste como quisiste. ¡Qué pardo barrio, viejuca! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Hija, ve y busca médico de la familia. Bien, profesor. ¿Me llamas cuando llega? ¡Lindo! Hola. ¿Y la pura? En la cocina. ¡Habla la purita! ¡Ey, mi hija! ¿Digaste? No. Todavía estoy de viaje. Oye, qué gracioso. Ya estoy preparando la comida. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Fuera! Tengo que decirte algo. ¿Me diste la pata otra vez, Jorge? Coño... Se murió la abuelita de Inés. Ahorita hablamos, ¿oíste? Sufía, ahí está la comida. ¿Tú nunca más vas a comer con nosotros? ¿Por qué? Bueno, porque somos una familia. Una familia que no me deja traer mi novia a la casa. No podemos dejar todo eso fuera de la familia y ser como siempre. Es triste que no quieran compartir el momento más feliz de mi vida conmigo. Qué pena. No. ¿Y qué fue lo que pasó, don Ague? A Ceres ha sido un infarto, un derrame. ¿Y dónde la van a enterrar? La van a preservar hasta que lleguen los padres de Inés. Después la van a incinerar y después sin la ceniza, creo. ¿Y cuándo llegan a esa gente? En tres días. Oye, yo voy pirado. Ya me he enredado. ¿Tú sigues en la jugada? A Ceres los rajados, yo no tengo que darle explicaciones. Apartaste el negocio del siglo para terminar embarrado en tierra colorada. Cada cual sabe lo suyo, don Pipo. Está bien. Dale, en Ague. Dale, papá. Un placer. Arriba, vamos. Natalia. Inés. Tienes que comer un poquito. Vamos. Usted no puede seguir pensando que la culpa es tuya. ¿Cómo no va a ser mía? Si hubiera estado aquí... Si hubieras estado aquí no hubiera pasado ese día, pero hubiese pasado en otro momento. Sí, pero igual. Tu abuela lo tenía decidido. ¿De qué usted habla, profe? Bárbara estaba decidida a terminar con su vida como y cuando ella quisiera. Y no dejarse sorprender y convertirse en alguien incapaz de valerse por ella misma. ¿Usted me está diciendo que mi abuela se suicidó? No. No lo llamaría de esa manera. Tu abuela... Tu abuela quiso poner punto final a una vida que había sido plena. Se estaba convirtiendo en una basura. Pero si en los últimos meses ella estaba... Aparentando, mi niña, para que tú no te preocuparas. Y si te digo esto, es para que no te culpes más, Inés. Uno tiene que tener el derecho de irse cuando crea que ya no vale la pena. Tu abuela siempre fue de vivir la vida dos o tres. No merecía convertirse en un hija. Te lo voy a contar porque tarde o temprano lo vas a saber. Tenías la razón con respecto a Gerardo. Lo siento. Imagino que te debes sentir avergonzado de haber llevado a un tipo así a la congregación. Mañana lo voy a contar todo. ¿No te parece triste? Que hayas estado todo este tiempo hablándole a ese pedófilo. Y que no me quieres hablar a mí. Estamos hablando, ¿no? Voy a preparar la comida. Sí. Vlado, ¿tú tienes mi libreta de física? ¿Cómo te fue con María? ¿Le echaste pila? A mi manera. No me dijo ni que sí ni que no. Pero todavía hay esperanza, ¿no? Me siento como DiCaprio, agarrado de la tablita esa cuando se hundió Titani. Pues no la suelte. Si no me congelo. Ya sabes por qué es mi cara de mierda. Ajá. Porque es la tuya. En unos días verán a Julián. Yo pensé que después de la operación se iba a poner un implante, pero... él me confirmó que no. ¿Y? Que estoy cagado de que cuando la vea desnuda... Ya. ¿No te pareció Nicolau? ¿Y qué? Que tú me has aconsejado todo el tiempo para enamorar a María y... y olvidarme de mi condición. Y que ahora tú estás poniendo algo físico por delante de lo que sientes. Es irónico. Buenos días. Buenos días, profe. Mire esto. ¿Y eso? Isabel me lo envió para mi aprobación. Esta semana yo hablo con él. Se lo voy a agradecer. Yo le escribí para frenarla definitivamente. Pero no creo que se frene. Ella es diferente a las demás, profe. Pero es intensa. ¿Alumnos? El pre queda en sentido contrario. No nos dejaron pasar por estar peludos, profe. ¿Quién no los dejó pasar? La, la... La bibliotecaria, profe. Dice con una orientación que usted dio. Y es cierto. Pero regresen a la escuela. Yo mañana tampoco voy a poder venir. No tengo dinero para pelarnos. Además el reglamento dice que... No, el reglamento yo no lo sé. Regresen a la escuela. Profe, yo voy a necesitar que hoy por la tarde usted libere al 12-3. ¿Es por lo de la abuelita de Inés? Sí, claro que sí. Buenos días por aquí. Buenos días. Profe. Hola. Uy. ¿Qué te pasa? Parece que el jugo guayaba que me tomé me cayó fatal. Eh, ¿y qué haces aquí? ¿Tú no tenías que ir a la finca hoy? Pura. ¿Eh? Me propusieron matrimonio. ¿Te vas a casar con Dunia? Me voy a casar con una extranjera. Una extranjera que conocí cuando yo... Gineteaba. Dile por lo claro. Mijo, ¿tú no estabas enamorado de Dunia? Pura. Tengo que decidir. Si sigo enamorado y... viviendo en esta miseria... o intento sacarnos... de aquí... es el camino más costo, Pura. No. Es el camino más largo, mijo. ¿De dónde es esa mujer? De España. Te vas lejísimo. Pero voy a luchar por estar juntos. No te voy a dejar atrás. Tú verás que si... Como eso tú no lo sabes, Oreste. La vida da muchas vueltas. Por muchas vueltas que dé. Vamos a estar juntos, Pura. Te lo prometo. Te imaginas tú... caminando por las calles de Madrid. Te voy a poner a vivir como una reina, mamá. ¿Quieres que me quede? Me encantaría decirte que sí. Pero no. No quisiera que te fueras, mi hijo. Pero tampoco quiero que tengas la vida que he tenido yo. Gracias. Vamos. ¿Ya? Te amo Gracias por todo, Bárbara Adiós, Bárbara Descansa en paz Josué Josué, abre Josué, abre Que yo sé que estás ahí Josué ¿Qué tú le dijiste a lo de la congregación? Chico Abre Mi amor ¿No tienes intrigada? ¿Qué pasa? Se lo va súper raro, pero el teléfono ¿Por qué no fuiste a lo de la abuelita de Inés? ¿Cómo estuvo eso? Triste Imagínate Dunia Yo te llamo Tú no sabes Vas Arrumpa Arrumpa conmigo Puedo 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 al menos saber por qué vas a romper conmigo Si me amas Lo siento mucho Lo siento mucho No te llamo Puedo no te llamo Puedo, no te llamo Puedo, no te我跟你講 Lleguen Vicente y Raúl con las piezas, ¿viste? ¿Guayabo o frutabomba? ¿Tamalia? ¿Guayabo o frutabomba? Frutabomba, mate. ¿Voy al baño? Sí. Soy un tipo bueno. Tú lo sabes, coño, bueno. Eso fue hace tiempo. Yo he resistido la tentación. Y gracias a ti, tú lo sabes. Tú no me puedes abandonar ahora, señor mío. Tú no puedes dejarme solo. ¡Falor! ¡Ah! 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 ¡Ah!